Bueno, vamos a platicar ahora con una estrella de las nuevas tecnologías, con Gina Gottlieb, vicepresidenta de crecimiento de una de las apps más bajada en el mundo, más usada para aprender idiomas, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, Duolingo. Gracias por concedernos unos minutos, Gina. Es un placer. Platícame cómo es aprender idiomas ahora en este momento por internet. ¿Está más gente metida en esto? ¿Va a hacer esto un mundo mejor comunicado de aquí en adelante? Hay muchas formas de aprender un idioma de forma online, como casi todas las industrias. Hay mucha gente que cree que puede hacer cualquier cosa. Existen muchos sitios diferentes que ofrecen todos los tipos diferentes de información, pero son muy pocos de estos que son realmente buenos y que realmente te enseñan algo. Que dan resultados, ¿no? Y que dan resultados, que es lo más importante, porque si estás pasando horas haciendo algo, quieres aprender algo al final del día o del mes, ¿no? Sí, o vemos muchos que hemos intentado aprender inglés varias veces. Sí. De diversas maneras y con diversos métodos y todavía no logramos hablarlo, ¿no? Sí. ¿En Duolingo esto se puede? Yo podría aprender. Sí, Duolingo fue creado exactamente con esto en mente. En Latinoamérica y en muchos países tiene que aprender inglés en la escuela, pero la mayoría de la gente no aprende inglés. Como sienten en sus clases por años y años. Yo creo que como el 2% lo hacen, ¿no? Que hablas inglés. Y yo soy brasileña y son 3% que hablan inglés ahí. Y en los Estados Unidos es el otro problema. Casi todo el mundo estudia algo como español en las escuelas y nadie sabe cómo ordenar un taco. Las cosas más básicas. Y hay un problema muy serio en educación en el mundo, pero principalmente en educación a nivel público. Y estamos cambiando esto. Duolingo es un app, es un juego. Entonces, es una forma mucho más fácil de mantenerse engajado. ¿Puedes decir esto? Enganchado. Enganchado. Interesado para que quieras volver todos los días para estudiar un poco más. Porque todos quieren jugar Candy Crush, pero no quieren estudiar algo. Entonces, estamos cambiando esto. Y la otra cosa es que puede hacerle como 5 a 10 minutos cada vez. Entonces, un poquito, un poquito, cuando tienes un poquito de tiempo en el autobús o esperando algo, no tienes que dedicarse una hora por vez para estudiar una cosa. Me decías que 150 millones de personas han bajado tu aplicación a su teléfono, a su tablet, a su computadora. Sí, es la aplicación de educación más bajada a nivel mundial. No solamente de aprender idiomas, pero de la categoría educación en Google Play y también iTunes. ¿El secreto es que aprendes jugando? No, trabajamos mucho duro para hacerle que la experiencia sea muy buena, sea divertido, sea clean, simple, fácil de utilizar. Pero sí, es gratis. Primeramente, es muy importante. Completamente gratis. Segundo, es como un juego. Entonces, es muy divertido. Y tercero, es basado en ciencia. Entonces, todo lo que creamos fue basado en pequeños exámenes para saber cómo las personas pueden aprender de forma más rápida. ¿Y aprendes a leer el idioma? ¿Aprendes a hablarlo? ¿A comprenderlo? ¿Cuál es el objetivo? Aprendes todo, pero te voy a contar que creo que hablar es la parte más difícil. Porque es muy difícil de aprender a hablar con una aplicación. Es como andar en bicicleta. ¿Cómo? Solo puedes aprender a andar en bicicleta arriba de la bicicleta. Sí, entonces, aprendes a leer, entender y escribir. Aprendes a hablar más o menos. Pero nuestro más nuevo lanzamiento es un bot. ¿Sabe qué es un bot? Como un chatbot. Sí. Una forma de aprender un idioma hablando con inteligencia artificial. Entonces, tienes... Aquí conocemos los bots también. Son robots, ¿no? Son robots, exactamente, pero más o menos entienden qué estás diciendo. Porque una de las cosas más difíciles de aprender un idioma es de no tener vergüenza de hablar con una persona cuando no sabes hablar muy bien. Y esto es una... Todo bien medido. ¿Cómo? Ustedes tienen bien conocido el mercado de la gente que necesita y requiere aprender idiomas. ¿Por qué 150 millones de descargas? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Es boca en boca? ¿Es la mercadotecnia? Bueno, entiendo que porque resulta exitosa. Bueno, mi charla mañana será exactamente acerca de esto. Te estoy preguntando. Sí, entonces será una charla de todo, pero ¿cómo conseguir 150 millones de usuarios? No hay secreto. Hay mucho trabajo. Entonces, hay algunas cosas que voy a mostrar como cómo conseguir nuevos usuarios sin tener que utilizar dinero sin pagar. Porque no utilizamos marketing pago. Y también lo más importante es cómo hacer con que los usuarios manténganse interesados. Porque si no, te pierdes todos los usuarios nuevos. O sea, de estos millones, ¿cuánta gente está usando la app cotidianamente? Son 20 millones de usuarios activos mes a mes. Sí. Y otra cosa que creo que nos ayudó muchísimo es que nuestro cofundador es más o menos famoso. Él creó el CAPTCHA. ¿Sabe qué es esa cosa que tiene que escribir en la internet para probar que eres humano, para comprar un ticket o algo así? Claro. Como V, 8, H, mucho difícil de leer. Sí, sí, sí. Luis Fonan inventó esto. Y después vendió dos empresas a Google con 20 y pocos años. Y ganó el premio MacArthur, la beca del genio en los Estados Unidos. Y después dedicó su vida a mejorar la educación a nivel mundial. Y es latinoamericano. Gina es brasileña, hay que decirlo, porque trabaja en Pittsburgh y debes hablar un perfecto inglés, me imagino. Y el español lo haces muy bien, además. Y el español más o menos, gracias. Inglés, sí, perfecto, pero más español no. ¿Cómo ganan dinero? ¿Cómo sostienen el, bueno, me imagino que es una red de gente muy importante innovando y además también manteniendo día a día los servicios? Sí, tenemos 83.3 millones de inversión de empresas como Google. Y nuestra meta es siempre poder ofrecerle a todos la educación de idiomas gratis, sin tener que cobrarle a los usuarios. Estamos haciendo algunas cosas para monetizar la plataforma y la empresa para que podamos continuar a ofrecer educación gratis para siempre. ¿No te encuentras con publicidad en la app? No, en este momento no, pero estamos empezando a testar publicidad. El problema es que es muy difícil de utilizar publicidad sin hacer con que la experiencia de usuario sea peor. Es muy feo. Entonces, estamos trabajando con esto. Pero creamos un examen como el TOEFL, ¿sabes? Hay un examen llamado TOEFL, que es muy caro, cuesta más o menos 250 dólares para hacer cada vez, que es más do que un salario mínimo. Es un certificado, de hecho. Para un certificado. Que conoces el idioma, sí. Exactamente, pero la mayoría de las personas que quieren probar que hablan ese idioma para estudiar en una universidad americana o quieres trabajar en una empresa internacional, tiene que hacer el TOEFL, es muy caro. Tienes que esperar como un mes para poder ir al centro de exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, creamos nuestro propio examen, se llama Duolingo English Test. ¿Tendrá validez oficial como el TOEFL? Él, ¿sabes que no hay nada como validez oficial? Solamente es si las universidades… Acreditado, es un crédito que le otorga todo el mundo. No hay como una institución que acredita. Hay solamente las universidades que lo aceptan como prueba oficial de su capacidad. ¿Esto pasará con Duolingo? Sí, entonces ya estamos haciendo esto. Es una buena noticia. ¿Cómo? Es una buena noticia. Sí, sería una muy buena noticia. Porque es un monopolio TOEFL. Exactamente, es un monopolio. Y queremos cambiar esto porque la gente que tiene que hacer el TOEFL está tentando cambiar a su vida y sus oportunidades laborales. Aprende en inglés y comprobando que habla inglés, pero tiene que pagar mucho dinero y la mayoría no tiene ese dinero. Claro. Entonces, el DET ya está aceptado por 20 universidades en los Estados Unidos. Y acabamos de empezar a ser aceptados por una de las mayores y más conocidas y más prestigiosas universidades. No puedo decir cuál. No puedes decir el nombre. Porque estamos esperando el periodo de empiezo, pero estamos muy felices porque tal vez podemos cambiar toda esta industria de exámenes, de certificación. Porque puede hacerlo en su casa, en su celular o su computador. Es una aplicación separada, el Duolingo Test Center. Duolingo Test Center. Ya funcionando. Ya funcionando, cuesta 50 dólares para hacer. Y lo que hacemos es, utilizamos la cámara y el micrófono para poder saber exactamente qué estás haciendo. Si no estás pidiendo que tu primo lo haga para usted, que tiene como una identificación oficial. Y lo puedes hacer varias veces si no lo pasas. Exactamente. Y si no te gustó tu, ¿cómo se dice? Calificación. De hoy, puedes hacerle una vez más mañana. Tiene que esperar 24, 48 horas, algo así. Dime una cosa, ¿solamente inglés en Duolingo o otros idiomas también? Otros idiomas también, y no sé exactamente cuál es para español, pero inglés y francés, catalán y también guaraní. Aquí está muy de moda el japonés y ahora también el taiwanés o el mandarín. No, no ofrecemos el japonés o el chino. Si hablas inglés, hay muchísimos más idiomas que puedes aprender, pero desde español hay como 4 o 5 ya. Muy bien. Bueno, pues yo te felicito de veras. No debe ser fácil ser vicepresidenta de crecimiento de una empresa que tiene 150 millones de descargas de su aplicación. Y sobre todo, además, agradecerte que aceptes venir a México y compartirlo con jóvenes mexicanos. Es un honor. Bueno, pues esta es una entrevista que estamos haciendo el lunes que arranca Switch, pero la estaremos pasando el martes en nuestro programa en Zona Franca, en la revista de La Una. Switch termina ya este martes y la conferencia, la plática de Gina Gottlieb será el martes precisamente. Muchísimas gracias, mucho éxito. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa.